Llamaste a mi ventana y pude ver la luz que emana del rincón donde dormítas tú. Llamaste a mi ventana y pude recordar que fui viajero y que pude tocar el borde donde se termina el mar. Nacen los sueños donde el viento aprendía a volar. Y ahora vuelo, después cuando tu boca se hizo a mí, gritando condenada por tu nombre, poetas compartían mi sentir. Ayer consuelo y luego me hice al monte, contemplo el paisaje y no existe el camino. Y aquí me encuentro enfrentado a mi destino, contemplo el paisaje. No existe el camino y aquí me encuentro enfrentado a mi. No existe el camino y aquí me encuentro enfrentado a mi. Seguimos de un camino y condenación, contigo el espl uneo que me encuentro enfrentado a mi. La novedad es un camino que sigue siendo el camino y es un camino que sigue siendo el camino que sigue siendo el camino. ¿Suscríbete a mi? Gracias por ver el video